Con un solo fin, fortalecer la justicia. Como funcionario del Consejo de la Judicatura a inicios de diciembre del 2023, Alex Palacios ofrecía fortalecer la justicia y dos semanas más tarde fue detenido, como parte de la trama de la supuesta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Tras la detención, Palacios había contado que llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2017 y que un año más tarde conoce a Wilman Terán. En 2021 se convierte en su asesor. Es entonces cuando Palacios se acerca al poder. Hoy en calidad de procesado en el caso Metástasis, Alex Palacios se ofrece a colaborar con las investigaciones y contar lo que sabe. En su ampliación de la versión, sin embargo, rechaza lo dicho por el abogado de Leandro Norero, Elif Angulo, quien asegura haber entregado dinero a la cuenta de su madre para gestionar habeas corpus en favor de los familiares de Norero. Palacios dice, no ha existido dichas entregas, enfáticamente lo digo, nunca he recibido dinero del señor Angulo. Cuenta además que en 2020 y 2021 no era funcionario público ni funcionario policial. Piden entonces que investiguen sus cuentas y las de su madre para descartar la supuesta transferencia que Angulo dice que se hizo. Lo cierto es que Alex Palacios fue un funcionario muy cercano a Wilman Terán, quien está en la parte más alta de esta pirámide del caso Metástasis. Trabajó con Terán en la Corte Nacional de Justicia desde febrero del 2022 y posteriormente en el Consejo de la Judicatura en 2023 hasta diciembre cuando ambos cayeron detenidos. Este joven abogado ha hablado poco sobre su trabajo en el estudio Fanded del prófugo Cristian Romero, una firma que ha asumido la defensa de personajes como el narco Leandro Norero, Jacobo Bucaram o Jorge Iglas. Entre otros turbios perfiles, Palacios reconoció en fiscalía que trabajó con Romero, pero que tuvo un desencuentro. Con él, Cristian Romero, tuvimos una pelea económica por cuestión de unos honorarios y ahí se acabó la relación, dice. Ahora pide protección a fiscalía y ofrece colaborar para seguramente contar más de lo que sabe sobre su ex jefe Wilman Terán.